Por experiencia, va a tratar de manejar, por experiencia vivida diría, este es uno de los partidos, por experiencia vivida diría, este es uno de los partidos en los que al margen de las disposiciones tácticas y la disciplina táctica que debe haber, tenemos que ponernos los pantalones. Bueno, digo yo, lo digo de una manera coloquial, ¿por qué? Porque es una forma de decir que en esta situación lo único que te va a poder salvar, vuelvo a repetir, al margen de todas las disposiciones tácticas que hay que cumplir, hay que cumplir cada uno las funciones que tiene que cumplir dentro del campo. Correcto, nosotros hablamos de lo que vemos en el campo, hemos comentado la falta de presencia, de jerarquía, de alguien que calme y que cambie. Tú estás invocando a este cambio, no en el campo de juego, sino en la preparación, ¿de acuerdo? ¿Qué jugadores deberían liderar este cambio? Bueno, no va a jugar, no juega Forfano, no juega Vargas. No juega Zambrano. No juega Zambrano, que se hace sacar una tarjeta María 35 metros en el arco. Una de las cosas que habías expresado, me parece, Juan Carlos, la semana pasada era, ¿y qué pasa si no estás Zambrano? Claro, el temor porque se sabía que había seis del fondo, era inevitable, lo conversamos en el programa el domingo pasado. No vayamos al partido con Uruguay tan pronto, porque primero hay que jugar con Venezuela, les decía. Efectivamente, Venezuela nos demostró que no podíamos pensar en Uruguay. Y que algunos jugadores iban a caer por el tema de las tarjetas amarillas o por el tema del rendimiento físico. Las dos cosas han pasado y ahora nos encontramos frente a un partido en el que las respuestas ni siquiera están dentro de los propios jugadores, sino dentro de las variantes obligadas a las que tenemos que enfrentar. Has hecho una pregunta ahorita, ¿qué pasa si no juegas Zambrano? De hecho, en el aspecto defensivo nos requebrajamos totalmente. Lo vi jugar en el partido contra, uno de los últimos partidos que jugó Frankfurt contra el último partido, antes de venirse él para acá. Y no sabes la seguridad que le transmite a toda su defensa. Seguridad que obviamente necesitamos acá. ¿Qué va a pasar? Tiene acá ese contagio también de esa... Al margen, al margen, al margen. No, 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 al margen. Pero, como todo en Pancho, lo que yo quería decir era esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Ante la pregunta que hizo el flaco, lo que va a pasar es que lamentablemente vamos a tener una baja importantísima. Y que eso yo no sé qué tanto vaya a influir en el rendimiento. Todos estamos pensando en Suárez. Todos estamos pensando en Suárez, pero vayamos línea por línea, porque estamos hablando más o menos en términos generales. Ustedes vieron el partido con Brasil. Vieron a Carlos Sánchez. Sí, claro. Están pensando que no tenemos a Vargas y entra Yotun por esa banda derecha. Ese es el lado que a mí me preocupa de Montevideo. No, Céspedes va, Yotun tiene que ir al medio. Ya, igual. ¿Quién va delantero? Yo creo que eso debe ser un corredor donde nos va a ir fatal. En cada pedacito. No, es que para mí no podemos jugar 4, 2, 3, 1, ¿no? En cada pedacito. O sea, Perú tiene que jugar con un delantero en punta, nada más. En cada pedacito del campo vamos a encontrar problemas. La pregunta es, el evangelio del camelo, como hablan los argentinos, o sea, el evangelio de la labia, del jarabe de lengua. Perú debe aprender a jugar todos los partidos con la misma disposición. ¿Lo mantenemos o lo tiramos una vez? Es decir, ¿vamos a volver a jugar con dos delanteros, dos puntos, o por fin nos vamos a arropar? Con un solo punto, guerrero. La pregunta se responderá, pero las consecuencias tocan hasta al propio Mudo o al propio Sombrita. Ahora la pregunta, Aspes, Aspes. Ahora que Zambrano no está. No creo que, para empezar, los partidos son distintos. Ahora, si preguntas si Aspes debería jugar, yo no sé si debería o no, pero a mí me gustaría que siga jugando. ¿Por qué? Porque no quería, no quiero incurrir en justamente lo que dice Juan Carlos. Es mucho cambio en la defensa, sobre todo, atrás. No puedes. Aparte que no tienes con qué. Entonces, Percy, ¿el Mudo o la Sombrita? No, la sombra, la sombra. Correcto. Más allá de eso, esta película la hemos visto. Estaba primero en la cola la sombra Ramos. Tenemos una primera fecha en estas doble fechas, una primera fecha mala, y después vamos ya que no nos goleen solamente. Pero ojo, esa estadística que es correcta. Hacer esto. No, no, en todas las ediciones. Y con ese camarín. Y lo peor de todo eso, Juan Carlos, es que sigamos diciendo. No es un protector. No, lo peor de todo eso. Pero eso ya lo hemos visto. O sea, ¿qué va a pasar para que no pase? Lo que yo dije al comienzo, ante lo que dice Juan Carlos. Lo peor es que el, bueno, el técnico, diga, este, estamos bien. Estamos, eso, eso es lo de todo. ¿Bien qué? De hecho, intenta tratar de dar explicaciones. Me parece bien porque es un poco su función. Pero no nos podemos seguir basando en el argumento de que estamos bien, pero jugamos 20 minutos. No, jamás. Estamos bien, pero fulano y mengano estuvieron bien. Eso no alcanza lo que dijo Juan Carlos. No nos alcanza. Y ojo, que por primera vez se juega el segundo partido con cinco días de diferencia. Así que ya no es excusa. En cinco días ya pasó. Todo tipo de desgaste. No, no, no. El problema del fútbol, pero no pasa en cinco días. No, no, no. Estamos hablando de la recuperación física. Que son los 15 minutos en que nos pasan por arriba. Hay dos días más de descanso. Listo, hace la diferencia.